está sucediendo algo raro no sé por qué michel me ha dicho que no venga a la casa y recién me dice vengo recién me dice que venga algo trama de sanidad de algo trama y yo la conozco déjame, déjame entrar me tiene curioso qué usted está haciendo quiere que entre ya feliz día amor guau ya sabía yo ya sabía yo que algo trama esta muchachita y eso sí qué linda esta foto qué hermoso acá hay una cenita rica una cenita con una pancita ah sí y un minuto para celebrar nuestro amazón celebrar qué? un mes más amor pero ah pero que faltan cinco para las doce sí para las siete estamos a siete ya casi sí está muy lindo mi amor gracias recién me entero ya sabía que alguien más se sumaba a la sorpresa la señora Katy se prestó Cris y el señor Marcos todos me tuvieron en la calle todo el día gracias mi amor está muy lindo gracias a la señora Katy que cocinó riquísimo gracias a Cris por los detalles y gracias a Marcos Soifer por entretenerme en la calle gracias gracias mi amor salud es un detallito con todo mi amor para ti todo el día en la calle por esto vamos gracias